Tomás, un hombre mortal Y lo pones en control Mira lo poder, dicen Dios Mira las cabezas rodar 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 Igual que el cristal de San Luis Y se borra a las calles Bailamos como marionetas Arrapeándose en la sinfonía De destrucción Actuando como un horror Tu cerebro mental y cocorro Trata de tomar su pulso Antes de que el cubo cabezas escloten 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 Igual que el cristal de San Luis Y se borra a las calles Bailamos como marionetas Igual que el cristal de San Luis Y se borra a las calles Bailamos como marionetas En la sinfonía de En la sinfonía de Y se borra a las calles Gracias por ver el video Gracias por ver el video